deuda como la pasta de cría vale aquí tenéis la pasta amarilla y lo que ha sobrado porque la pasta amarilla es la que han elegido ellos y lo que ha sobrado de las otras aquí hay tres kilos y medio de pasta amarilla y de lo otro hacia casi dos kilos aquí tenemos 5 vamos a preparar dos kilos vale de mantenimiento especial para los que están en la voladera aquí ya tenemos los dos kilos vamos a preparar un poquito gourmet especial para ellos que le echaremos voy a decir lo que le echaremos principal un poquito de ajo en polvo 30 gramos 20 gramos más o menos porque a los agaporni no le gusta mucho o directamente yo los agaporni y orégano en polvo se lo echo a los canarios pero los agaporni le echo tecos vale tecos esto pone un gramo o dos gramos al kilo yo le suelo echar 4 gramos 4 gramos al kilo en la pasta vale que le echaremos más echaremos un multivitamínico una especial muda vale que tenga aminoácidos ya sabemos que ya hemos terminado la muda con algunos ejemplares están terminando pero vamos a echarle que vamos a echarle yo voy a probar con este avicol fuerte muda vale porque son aminoácidos esto es pone que es natural aminoácidos que le echaremos más calcio calcio las dosis lo ponen el prospecto vale si queréis que os diga dosis os lo digo vale pero se lo suele poner los prospectos de hecho cuatro gramos de tecos aquí le echo 100 gramos de dival hoyos a los dos kilos vale de 50 gramos al kilo vale de calcio pues echaremos unos 40 gramos 50 gramos en cría le echaremos un poquito más de muda nos tampoco hace falta exagerar también le echaremos levadura de cerveza vale podéis elegir la que queráis yo he cogido esta porque es la quemadora del tendero comercial y en la que suelo la que suelo echar ya está sólo le echaremos a esto a esto le echaremos también una bolsita de coco rallado y tenéis esta bolsita pesa aproximadamente 80 gramos con una bolsita le sobra vale 80 gramos más o menos de coco rallado le echaremos 200 gramos de chía y 200 gramos de negrillo también me gusta echar el negrillo y se acabó vale os voy a hacer la pasta con todo lo que he dicho y ahora se queda bueno y así quedaría todo vale ahora sólo faltaría el remover vale le podéis echar un poquito de aceite de oliva si veis que la pasta de gría está muy o seca o lo que sea le echáis aceite de oliva así que ahora os dejo voy a remover y se la serviremos la semilla que tiene le echado esta vez le echado negrillo linaza y le podéis echar al cañamón perfectamente 50 gramos al kilo total sería 100 gramos y en temporada de muda le echaremos un poquito más de semilla de reposo digamos que para hacer los concursos yo le he hecho mucho pero que os guste y se la ponemos un poquito y remover y bueno ahí podéis veros ahí podéis ver perdón como la comen vale la pasta como digo yo la comen la comen pero me llaman os hablaré de alimentación un día de los agapornis como los tengo pero vamos yo los tengo así en su base una vez a la semana le echo pasta de cría esta pasta de cría hasta que se gaste se lo echo en ese comedero y en aquel comedero que veis se lo lleno si veis son muchos vale entonces ahí está con la cata vale y luego también otra vez a la semana cuando vuelva los tres o cuatro días le echo mixtura ya no le echo pasta le echo mixtura y otra vez a la semana le echo verdura así cada dos días le voy echando algo pero su base principal es el tiempo vale y el tiempo lo comen muy bien así que bueno pues esto es todo espero que os haya gustado un poquito rápido si veis ya no tengo ya no tengo luz casi en el aviario esperando para que veáis son las 7 y 10 vale no se veis llegamos las 7 y aquí en madrid está empezando la noche pertencia así que los dejo vale pues nada eso es todo un saludo de diario teclee